Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Karen Barraza de Lima, Perú, retinóloga. En la Clínica Internacional contamos con este equipo, que es el láser de Iridex IQ-577, que tiene varias plataformas de tratamiento. La fotocoagulación normal para lesiones de retina periférica, como desgarros, agujeros, panfotocoagulación retiniana para pacientes en retinopatía diabética, etc. Aparte, tiene la plataforma de micropulso para glaucoma y la plataforma de micropulso de 5% de duty cycle para pacientes con maculopatías. En la patología que más lo utilizamos es en la coreorretinopatía central serosa crónica, en pacientes que tienen más de 3 meses de evolución con muy buenos resultados, una eficacia anatómica del 95% y funcional del 80% en pacientes naif. También lo usamos en pacientes con edema macular secundario a oclusión vascular de vena central de retina. Lo podemos utilizar solo o con ayuda de un antiangiogénico para ayudar a disminuir un poco el líquido y después tratar con el micropulso. De la misma modalidad lo utilizamos para edema macular diabético. Gracias. 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 Gracias.